Hola gente, ¿qué tal? Vamos con el final de The Chant. Tenemos que seguir reuniendo cristales, toca ir a hablar con Tyler y a ver lo que pasa. Así que nada gente, os dejo con el vídeo. ¿En serio vas a ir a hablar con Tyler? Sí, necesitamos el prisma rojo. ¿Qué otra opción tenemos? Cierto, aunque Tyler últimamente ha estado bastante exaltado. Vale, sí. Toca ir a ver a Tyler. Tenemos... Vale, aquí no puedo ni abrir inventario, ni puedo hacer nada. Bueno, inventario sí. Pillemos. Tengo una película que no he visto. Y aquí en esta zona hay una... Pero... O sea, un... Tengo un cristalito de estos. Prismico. Que hay para poner película, pero que ya la veremos más adelante supongo. Vamos a seguir a Hanna. Tenemos tres cristales. Tengo que preguntarlo. Tyler y tú estáis... juntos? Es complicado. Podríamos decir que sí. Él me ha ayudado a crecer. Aunque jamás pensé que acabaríamos así. Ya somos dos. Saldremos adelante. Tyler, tenemos que hablar. No ves que intento pensar. ¿Qué quieres? Razonar. Tyler, tenemos que recuperar la máscara de tu abuelo. Solo así salvaremos a Kim. Hanna, ¿qué le has contado de mi familia? Te dije que nunca hablaras de ellos. Hay notas repartidas por todos. Hanna, ¿por qué dejas que Jess vaya acampando a sus anchas? Es verdad. Está algo estresada. Tú no te preocupes. Últimamente ha sido una locura. Jess, a ver si encuentras el prisma. Ah, le tengo que quitar el rojo. Consigue el prisma rojo. Bueno, al fin vamos a poder venir por aquí. Oye, ¿dónde se ha metido Jess? Jess, su intención es ayudar. Su amiga casi se muere. Así que está sometido a mucha presión. Debe de ser muy duro. Sí, así es. Se suponía que esto no iba a acabar así. Bueno, ya se te ocurrirá algo. Como siempre. Espero que me dejen. Las criaturas que han aparecido. Y toda la gente enmascarada. ¿Cómo es que no te dan miedo? No sé por qué, pero me evitan. Quizás sea por mi familia. Es el legado de mi familia. Estoy intentando darle sentido a todo. ¿Cómo agradezco que nos protejas, Tyler? Ojalá pudiera ayudarte. Tú procura que Jess no meta las narices. ¿Vale? No me fío de ella. Tengo que ir a la antigua comuna por la máscara de mi abuelo. Es la clave. Cuando sea mía, lo controlaré todo de nuevo. Me consuela mucho saber que tienes un plan. ¿Os calláis ya? Vale. Financiación mínima. 5 millones de dólares. Compromisos. Sony. 2 millones de dólares. ¿Puede que más? Fondo fiduciario de HANA. 1,2 millones de dólares. Al menos dos años. ¿What? ¿HANA? Hipoteca. 1,2 millones de dólares. Ingreso por yoga. ¿Cuánto tiene Sony? 3 millones de dólares. Familia de Sony. 25 millones. Nada. Me voy a colar aquí a leérselo todo. Método de M.A. Comprender las necesidades esenciales de la persona. Aislarla de sus fuentes de confort por su propio bien. Sintonizarla con la penumbra. Guiarla hacia la realización a través de la ciencia prísmica. Dar y retirar la realización para establecer control. Reutilizar el ritual vinculante. Realizar. A ver. ¿Se va a dar cuenta que estoy aquí? Yo me llevo todo lo que pueda. Sony. 2 millones de dólares. ¿La familia puede aportar más? ¿5 millones? ¿10? Necesidades fundamentales. Admiración. Decirle. ¿Qué es lo más patético? ¿Qué es lo más? Básicamente. Sí. Sony estaba un poco así. Maya. Se le murió el hijo. Seba. No tiene dinero. Necesidades fundamentales. Consuelo y perdón. Hanna. Nos tienen a todos, eh. Fichados. Se deja pisotear. Fondo fiduciario. 1,2 millones. Necesidades fundamentales. Aprobación. Afecto. Sexo. Por eso está con él. O mejor dicho, él está con ella. Kim. Psicópata. Necesidades fundamentales a su solución. Guía. Redirigir su ira. ¿Hacia Jess? Hostia. Yes. Tendrá contacto con inversores. Necesidades fundamentales. Olvidar a su hermana muerta. Culpar a Kim. Vaya tela, tío. Tienen todo planeado. Cristal está aquí. Prisma rojo. Este colgante de cristal está tallado en granate rojo. La piedra potencia el poder y la influencia. La energía negativa que emana de este prisma hace que los demás desmoralicen a la gente. Pues nada, salgamos de aquí. Te voy a decir, ¿te imaginas que entro? Pueblo con Hannah. Vámonos. ¿Se puede hacer de día? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Tyler, volveré pronto. Lo prometo. Jess, deberíamos irnos. Ven conmigo. ¿Dónde vais? Hannah, detente. Corre. ¿Tienes ya el prisma? Sí, lo tengo. ¿Cómo se va a cabrear? ¿Ahora qué? Ah, por la máscara. Está en la antigua comuna. ¿La antigua comuna? ¿Qué es eso? Antes hubo otro grupo aquí. En los años 70. Vivían en una comuna. Vamos rápido. ¿Sabes que Tyler tiene apuntes de todos? Decían los apuntes algo de mí. Sí, que te dejas pisotear y tienes que irnos. Tienes un fondo de 1,2 millones. Bueno, ¿qué historia hay entre Tyler y tú? Yo justo acababa de salir de una ruptura. Muy, muy complicada. Y él me ayudó a recomponerme. Al principio solo era un mentor, pero congeniamos. Él me hizo sentirme plena. Siento los tirones, gente, pero es lo que hay. No puedo hacer más con lo que tengo de equipo. Claro, no puedo pasar si no tengo el morado. ¿Es cosa de mi prisma? Jess, Jess, no me puedo ir. ¿No hay otro camino? La senda de los espíritus. Tyler vino por aquí para coger la máscara, pero una criatura se lo impidió. Tú atenta a la radio. Te aviso cuando llegue. Prisma rojo. Prisma rojo, ¿cuál es esta? Se va a agarrar. Alza a sectarios torturados de la penumbra para contener al objetivo. Vale. Llevo el rojo. Dios mío. Sigue las señales hasta la senda de los espíritus. ¿Qué señales? Vaya, mira quién viene por ahí. No sé por dónde ir, la verdad. Estos van con fuego. No sé por qué. No sé por dónde ir. Vamos. Vale. Esta no te va a dar mucho en venir, supongo. Vale, esta es zona nueva, así que supongo que voy bien. ¿Qué cojones es ese caballo? Vale, aquí voy a pillar esto. ¿Qué cojones es ese caballo? ¿Qué cojones es ese caballo? ¿Qué cojones es ese caballo? Vale, tengo poco... Cojones, pasa Cojones, pasa Me he encerrado yo solo aquí ¿Cuántos van a venir? Vale, no sé si aquello tiene salida A ver, inventario lleno Supongo que puedo crear más de esto Igual me estoy pasando Yo aquí peleando con todo Cristalitos ¿Cuántos tengo? Seis Empujones Pillo esto Menos daño me hace, no sé si es verdad Supongo que está bien tenerlo Que se podría hacer todo sin pelear tanto A ver, me he metido en aquella sala Y me he encerrado bastante A ver, por aquí estaba esta chica No hay otra puerta ¿En serio esto no da a ningún sitio? No puede ser, no No da a ningún lado esto Realmente Hay más puertas Pues eso parece Nada O sea, he venido He entrado aquí Para pillar recursos Sin más Vale, pues ahora Estando donde estoy ¿Cómo hago? Para pillar esto Para nuestra hermana Esto no daba a ningún lado Vale, pero esto no tiene salida, ¿no? Por aquí Estamos al mismo sitio Exactamente Vale, que voy a volver ¿De crías recuerdas Que me prometiste Que cuidarías de mí? Lo dijiste Para impresionar A mamá y a papá No lo decías en serio Más Está todo lleno Mira, que puedo ver esto ¿Me van a atacar mientras lo miro? Máscara de prisma verde Hola Me llamo Morro Fundador de la ciencia prísmica Puede ser complicado Mantener vuestra conexión Con un prisma Y su energía purificadora Pero con las máscaras Podréis estabilizar Y fortalecer la conexión Mediante animales sagrados Tomad esta maravilla De la ciencia prísmica Y convertíos en Hijo de... Joder Es que no puede ser Niña No tienes vida Es que no puedes hacer nada A ver A ver esto La zona aquella Que daba Esto es morado También A ver Por aquí Era por aquí ¿Qué pasa? Le he dado vueltas A mi relación con Tyler Es que Tyler me estaba usando Y que nunca le importé Creo que Tyler Ha usado a todo el mundo No puedo decirte Cuanto le importaste Pero sí Que le resultaste útil Eso es lo que pensaba Gracias Vale Supongo que es la zona roja Pero podemos entrar aquí A ver Siento haberte abandonado Tenía que irme Dios mío Mi cabeza Yo solo quiero lo mejor Joder Joder Dios mío Hay un sapo Un acechador Y la flor Si me cargo la flor Muere todo Voy a lanzarles El El hechizo nuevo Dios mío Mi cabeza Bien Joder Dime que he matado Este bicho para algo Cristales Cristales ¿Nada más? Unas hierbas O algo Estaría bien A ver La hermana No va a tardar En asomar Creo No hay nada más ¿Cuántos me habrán dado? Seis O se me han dado Cinco Creo A ver Supongo que no está mal Voy a gastarlo aquí Tengo más vida Vale A ver Vamos a la zona roja A ver Y el tema También está Imagina que todo el mundo Te escucha Y que hace lo que les dices Hasta que veo el juego Como mucho más oscuro No soy un farsante Esto es real Es De verdad Hanna He llegado a la senda De los espíritus Ten cuidado Creo que la penumbra Es más densa De lo normal Pero Cuántas interferencias No debería abandonar A Hanna Mal rollo Tocará correr Desde luego Que pasada de sitio Que pasada Y que mal rollo Nada para mí Puedo recuperar No tengo la vida En plan fuerte Ahora de escucharse ruidajos Dios mío Dios mío Vale Esto sí puedo Comerme una Pero no tengo setas Parece que esté rodeadísimo No sé No sé qué tipo de criaturas Va a haber ahí dentro Voy con el palo de bruja De momento Y con sal Vaya ¿Qué eres? Es lo que me estás diciendo Vale Pues lánzame rayos Es lo que me estás diciendo Vale Ya puedo largar Vale Creía que solo iba con rayos Pero parece que a puñetazos También abre La primera vez que bebí el té Sentí miedo y emoción Jamás había probado nada igual Creo que tenía setas ¿Qué cosas? Té de setas Todos los ejercicios Y la meditación Merecieron la pena Lo sentí en cada fibra de mi ser Vi los llamativos colores Del flujo prísmico Vi la encarnación De la ciencia prísmica Llamándome Para que me uniese A la penumbra No tenía miedo Y si no sentía miedo ¿Por qué lo iba a tener yo? Dejé de sentir Tanta preocupación Por el dinero Por no ser capaz De cuidar De Lizzie ¿Qué importancia Tiene el amor De una Nimia Y patética persona Cuando estoy aquí Con mis hermanos Y hermanas? No es culpa mía Y aunque lo fuese No me importa Veo los colores reales Del mundo Eso es lo que Lo importante Von Rob Es un hombre fantástico Monro y monro ¿Será el que Estaba al inicio Del juego? Hay un montón De máscaras Aquí Sed bienvenidos aquí Sois especiales Os comprendemos Tenéis lo necesario Para comprender la verdad Esta máscara Es vuestra Concentración sagrada Este prisma Es la lente Con la que percibís la verdad Puntos Promulgaremos El ritual Para que Armonicéis Con estos Trascendentales Accesorios Que se convertirán En una extensión De vosotros mismos Vuestras heridas Y necesidades Ya no serán un lastre Sino que Se insuflarán Fuerzas No obstante Debéis ser honestos No ocultéis nada Sacando toda la luz Vuestros ojos Se abrirán A la verdad Subyacente De la ciencia prismica Coged mi mano Y os guiaré Junto a vuestros Hermanos Y hermanas Para sanar Y ascender Ahora bebed El té sagrado Está la hermana Por aquí No me jodas Si acaso Una película Portal de penumbra ¿Y a qué he venido yo aquí? Salir por aquí A ver Aquí en el bosque Imagino que si sale algo Van a ser Grandullones Parece que lo peligroso Solo me lo encuentro yo Entonces Te voy a decir Demasiado fácil ¿No? ¿A qué camino? No Ah vale El bicho este Cargas la textura O no No hace falta He botizado como Fatigador A la variante Del acechador Que me ha Separado de Monroe Y ha masacrado A los que estaban Con nosotros Al igual Que el Toxitilo Su infertilidad Se debe A la ausencia De flores No obstante Su carga De energía Prísmica Es tal Que puede Rechazar cualquier Tipo de daño O incluso proyectar Dicho poder Para atacar De lejos Su cara Consiste En una gasa Que cubre Un cráneo Un cráneo Parecido A humano Acaso Era una persona O alguna otra Especie Distorsionada Por la penumbra Este bicho Es inmortal Es inmune A cualquier daño Huye hacia espacios Estrechos Para escapar Evita huir En línea recta Que lanza el rayo Y a tomar viento Eso no sé a dónde Va a dar Aquí no hay nada Y Aquí sí Vale Encuentra la entrada A la comuna Estas similidades Dejarán de ser un lastre La ciencia prísmica Provee de todo lo necesario La ciencia prísmica Te alimenta La ciencia prísmica Te permite brillar Abandona todo lo que te ata Al mundo terrenal Se trata de un lastre Que te impide entrar A la luminosa corriente prísmica Que permea En la penumbra De la existencia Típico, ¿no? De las sectas estas Lo material No importa Dónanoslo Que claro Tenían Que Hanna Tenía 1,2 millones Pero claro No importa Nada Zona morada Por aquí habrá pasado Hanna Supongo Lo conseguimos Veo que estás bien Jess Me siento atrapada Con Tyler ¿Qué debería hacer? Creo que ya sabes La respuesta Aunque me lo estés preguntando Sí Es verdad ¿Vamos a por la máscara? Sí Estoy lista Vale Tenemos el prisma de Tyler Y vamos a por la máscara ¿Y crees que así ayudaremos a Kim? Sí Seguro que está así Por culpa de la energía prísmica Creo que podré canalizar La energía con la máscara Si me hubieses dicho eso Hace unos días Te habría llamado loca Vale A ver ¿Esto es una puerta? Un jardín Sí es una puerta Lo que no sé Si tiene acceso No me dejan hacer nada Aquí Hay un candado Vale Para más o menos Situarme Vamos Wow Llegamos La comuna Puta hostia Qué grande Mira qué edificios ¿Ves esa cúpula grande? Allí vamos a ir Se va por aquí Ah Claro Si pasamos por ahí Vale Vamos Esto solía ser un invernadero ¿Qué cultivaban? Me parece que comida Pero seguro que también Algunos Alucinógenos Tyler venía a cosecharlos De vez en cuando Pues me voy a llevar unos cuantos Planta alquímica brillante Se ha añadido el inventario ¿Esto para qué sirve? Porque no es para ningún crafteo De los que tengo para hacer Una planta Emisiva Hay un generador Esto va a ser para algún puzzle Le va algo Otra planta Hay que ir a algo No hay paso Es increíble Cómo han crecido las plantas Desde el ritual ¿Y qué hacemos? Busca a ver Si encuentras algo útil Miraré por aquí Esto parece que hace falta combustible Y aquí hay algún tipo de manivela Hay unos símbolos En las plantas Amarilla maloliente Vale, aquí hay jengibre Aquí hay otra Pero esta no me dejan pillarla Todas tienen como un símbolo Gotas tóxicas Joder Vale Una llave Llave de la granja Esto será Para la puerta que he visto Fuera con candado Me imagino Esto viene de perlas Parece que algunos aceptores de electrones Que suelen estar presentes en los organismos aneorobios Estrictos en su ciclo respiratorio Se pueden usar para crear los diversos colores de los prismas Zufre, mercurio ¿Serán los prismas un derivador orgánico De algo similar a los organismos? El proceso metabólico de la reducción Desasimilatoria de sulfato Tiene un prisma sulfúrico Podemos librarnos del granjero Ese cascarrabias Se pasa el día quejándose y intrometiéndose Estoy avanzando bastante con el verde y el naranja Pero no tanto con el resto de colores Me vendría bien si supieses decirle al menos que no es inmiscuya Creo que estoy a punto de descubrir algo Puede que podamos empezar a investigar los efectos En los escalafones menores Aunque Oanlan No ayuda con tanta queja Se supone que será el granjero Ni siquiera está iniciado ¿No? Me parece que no me cree Que no cree que la ciencia prismica sea real Si pudieses hablar con él Y conseguir que lo entienda Nos vendría genial para seguir avanzando Vincent De aquí tanta gente ya Que a saber De cuantas De cuantas Iba a decir generaciones Han pasado por aquí Pero Pues eso Me toca ir a la zona esa de fuera ¿Qué has averiguado? Las plantas brillantes vuelven a crecer en cuanto las corto ¿Ves el sistema de riego que hay detrás? Si vertemos la mezcla adecuada acabaremos con ellas ¿La mezcla adecuada? ¿Y sabemos cuál es? Lo pone en esta nota Aunque no sé si la entiendo ¿Le echas un vistazo? Es bastante enigmática Pero Creo que me suena haber visto algo así Me parece que cada símbolo Representa una planta o producto químico Menos mal que lo entiendes Te lo dejaré a ti ¿Cómo no? ¿Cómo disolver Las vides brillantes Cuando hayan crecido demasiado? Sigue la receta que hay a continuación Para crear la solución disolvente Vierte la solución en el sistema de riego Activa la válvula principal Lo que hay es la válvula Y asegúrate de seguir las señales que pongo Es mejor que recordar esos puñeteros símbolos ¿Cómo? Pero no hay más detalles A ver Es como una flecha Como un círculo Una corona rara A ver si hay símbolos parecidos Ni puñetera idea No se parecen en nada Otra cosa Es que hay otra nota En la zona del granjero Que pues tiene que haberla Porque si no Ya me dirás tú Esta Que he pillado Está Ese símbolo Pero los demás No Alguno parecido Pero no coinciden mucho La verdad Yo sinceramente veo el juego más oscuro Que los días anteriores Que lo he jugado No sé por qué Si es cosa mía Vale Aquí hay una chimenea Una nota Cositas para pillar Unos cristales o algo Inventario lleno No tengo cuerda Así que no puedo hacer nada De estos sí Pero me interesa más esto Vale Hoy he informado al señor Antón De que no estoy de acuerdo Con la forma en la que Vincent trata a los animales Él repuso Que solo estaba actuando Acorde a los últimos Principios científicos Y puesto que él es quien Me ha contratado Debería hacer Lo que se me pida Sin rechistar Pero no me creo Que darles de ver Semejantes preparados Tenga algo de científico En más que ver Cómo chillan y sufren Mientras él se limita A observarlos y reírse Yo leo los almanaques Todos los años Y no hay nada similar A estos rituales El trato que dispensa A estas pobres criaturas Crueldad Simple y llanamente Los demás animales Pueden oírlo Y eso Los perturba De hecho También me perturba a mí Y ninguna charla Sobre ciencia prísmica Me hará cambiar de opinión Muy bien Creo que me voy a encontrar Ahí dentro Por si acaso Por si acaso Amigas Jess Que no intentaste Salvarme Creo que nadie Pueda ayudarme Vale Otra nota Tenemos unos establos Escribo esto Mientras los recuerdos Son recientes Tengo pesadillas Todas las noches Sobre lo ocurrido Sé que me están Se me están olvidando cosas Y la verdad sea dicha Doy gracias Tal vez pueda volver A dormir en paz En el futuro Eso si logro salir De esta maldita isla Para que habré escuchado A Monroe Anton Ese hombre es cruel Y está loco Pensaba que me estaba ayudando Y sí que me ayudó Después de todo lo que me pasó De pequeña Me permitió encontrar Un sentido de identidad Y de Pertenencia Pero solo era para Utilizarme Igual que ha estado Usando a los demás Servimos alimento Para las cosas raras De las penumbras Dice que están Trascendiendo Pero no es cierto La pobre Sarah Ann No es más que Una marioneta sin vida No recuerda nada Era mi amiga Y ya ni siquiera está ahí Vi como la energía Abandonaba su cuerpo Y se introducía En la máscara de Monroe Lo juro Cómo no voy a salir corriendo El granjero fue muy amable Al dejar Que me escondiese En su granero Pero Debo seguir Tengo que salir De esta isla Antes de que sea demasiado tarde Ya lo escribiré todo Cuando esté a salvo Vale Aquí hay vida Tengo los cristales A cambio Vale A ver No quiero capacidad Voy a ver si lo de Consumir hongos místicos Más rápido Se refiere a que No gaste tanto Poder Utilizarlo Porque esa habilidad Desde luego estaría bien Y no he visto nada parecido Vale A ver Ahí está la válvula Aquí hay un paso Esto no sé a dónde irá Esto está cerrado ¿No? O algo así Vale Vale Están cerrando algunos de sus seguidores En las cuadras del establo Cada uno de ellos Ha venido del edificio azul Que hay ahí Bajo la granja Todas las noches van allí A hacer lo que sea que hagan Hay cánticos Hay luces Y a veces se oyen gritos Siempre que se oyen gritos Lleva a otro de sus seguidores Al estable Y lo encierra en una cuadra Protestan y chillan Pero nadie mejora Todo esto me supera Mañana le diré Que lo dejo Intentaré Llevarme a la chica Vale Más inventario lleno No puedo hacer nada Va a tocar pelear Espérate Aquí no tengo nada más que hacer Me puedo largar Realmente Me voy a llevar una hostia Se van a meter aquí Detrás mío Vale Vale Sal Sal Aquí va a haber algo Esto es para pollos Para poner huevos No hay nada Espérate tú Aquí me va a hacer falta esto Me va a hacer falta esto Esto Vale Lo de las manos va de lujo No sé si han podido sujetar algo Pero Me parece que ha ido perfecto Perfecto Más cristalitos Tengo cuatro Necesito uno más Vale Vale Cuerda Vale Cuerda No había visto esto No había visto esto Ahora que ya no está esto oculto Igual pueden pasar Los enemigos Los enemigos Si no estamos dentro de la penumbra No puedo entrar por aquí Tengo que hacer por esto Vale Aquí hay una de espinas Y aquí hay una de cuerda Vale Vale Por ahí es por donde he venido Me he metido por este pasillo Creo que está todo hecho aquí Tenemos la válvula Así que bien Ahí no es ninguna puerta Ni nada No Vale Tengo que entrar aquí Estos son inmortales o algo Me conviene pelearme ahí Es que no tengo ni idea Igual hay cristales o algo En las No va a haber nada ¿Verdad? No hay nada Cerrado Pues vaya No he venido para nada Y Voy a decir Más allá de la válvula Me ha servido de algo Venir aquí Tengo que verter la mezcla en el agua Mezcla Hay como hago una mezcla Pues parece que va aquí No sé si eso quiere decir que me estoy equivocando Tengo que verter la mezcla Tengo que verter la mezcla en el agua A ver como funciona esto A ver Sumo los símbolos Y hago esta mierda Claro y una vez que tengo hecho esto No puedo tirarlo Como tal Círculo Círculo y una flecha Flecha es este Y el círculo más parecido Me dejaré lo que mejor es que no toca Sí meldito Lee Sin consumer Toño Es queeen Bueno Es que el círculo solitario solo está esto Y aquí no hay nada Esta salvia Vale, aquí hay otro círculo Que es el que está mezclado con el de la flecha, si no me equivoco La flecha Era este, creo Voy a ver esta cuál es La morada Esta y la morada Vale ¿Y las otras dos, quizá? No A ver Ah, mira Me cago en todo Joder Que no haya visto esto Pues ya estaría Vale Es esta Con esto Y ahora es mezclar estos dos O hay que echar los dos Simplemente Voy a probar Y probablemente en el orden que pone en la página Aunque creo que pone que hay que combinarlos Solución para disolver plantas El Vyolt Creado Ojalá funcione Mira Muy bien Seguro que hay montones de personas que piensan que es increíble Aunque no invitó a todos al retiro Solo a los del círculo interno Quienes estaban preparados Preparados para que se aprovechen de ellos, quieres decir Perdón, no debería haber dicho eso No, está bien Es verdad Todo el mundo quería sentirse incluido No nos paramos a pensar en lo que estaba haciendo ¿Ya sabías que la penumbra y las criaturas eran reales? Que va Todo iba de la energía prísmica A ver Que yo quería creer Pero no terminaba de tragármelo del todo Y míranos ahora Sí Aquí estamos La chica es la única razonable aquí Digo con esto Digo Igual me lo han quitado Pero no ¿Y podría crear más entonces? El bote está en el suelo Me lo quedo Y me lo llevo ¡Gracias por ver! Va a ser zona chunga esto A ver, todo lo que hemos dejado atrás Que necesita cristal morado Supongo que es parte de la historia Que solo pueda pasar ella Solo pueda pasar Hanna No creo que tengamos que volver por ahí Porque realmente A ver, tiene pinta de que nos falta uno Así que lo siento Hanna Pero pinta que vas a morir En algún momento Ahí solo puedo pasar rojo Vale Vale Genial Más penumbra Supongo que habrá que buscar otro camino No me pasará nada Vale Intentemos llegar hasta la cúpula grande del final De acuerdo Suerte Ah, vale Claro que esto es morado Tú por esa llevo la roja Mira, mira Recuerda ese nombre Esto parece que está vivo Es importante Esto que es? Es jengibre, ¿no? Perfecto Asegúrate de seguir anotando las necesidades individuales y los estados de ánimo Quien se lleva bien con quien Quien odia a quien Es información esencial para que pueda ajustar las tareas según los principios de la ciencia prisma Recuerda Recuerda Tu papel De observador Depende de que me proporciones información precisa y detallada Vaya Sacarnos información O sea, sacar información de los traumitas de cada uno De que en los formularios preguntaran tantas cosas Mira, vamos a poder ver la película última que he pillado Os estaréis preguntando por qué estáis aquí Ha llegado el momento De que por fin me adentre en la dimensión prísmica Meditad sobre mi viaje hacia el cosmos Mientras formo una alianza sagrada con la penumbra en vuestro nombre Sabed que vuestras energías me seguirán pronto Hacia la pureza realizada Tras la penumbra Hacia la gloria Vale Pues solo hay un camino De nuevo a la penumbra Es muy fácil sacarle dinero a la gente cuando confían en ti Inventario lleno Vale Vale, aquí no hay penumbra Siempre pelado de cosas He pillado más cristales Tengo cuatro Aquí está la comida que prometí Pero no te olvides de nuestro acuerdo Vale Vale Más cristales Vamos a ponernos eso A ver Era esto, ¿no? Consume hongos místicos más rápido No sé qué quiero decir Y me voy a gastar cinco puntos en él Hecho Espero que quiera decir que se agota Tarda más en agotarse o algo Me voy a caer, ¿verdad? Esto se mueve mucho Vaya, acierta, ¿no? Voy a tener que estar bajando y subiendo Hostia puta A ver, estos tienen tablas más separadas Y este está como todo más junto No sé si quiere decir que este se va a caer Tiene pinta, ¿no? Vale, es este Si, si Esa es la mecánica Es este Se ve ¿Qué hay abajo? Pues supongo que muerte Básicamente Hostia, qué susto Más cristalitos La linterna Atraviesa mi cuerpo Y alumbra la espalda Dos puertas, ¿eh? Hacia el geodomo Vale, por aquí no se puede Quería comprobar Esta puerta Ni me sale opción siquiera Aquí puedo entrar Geodomo está ahí delante No sé qué dicen A ver Tengo otros cinco Uh, maravilloso Consumir Más rápido Se referirá A la animación De Porque si es así Menuda cagada Aturda a los enemigos Después de contrarrestar Un ataque De pánico Es que esto Lo de empujones No lo No lo uso nada A ver Pintar si finto Así que iré gastando En eso Supongo Ya es que no saben Qué gastarlos Muchas veces No sé qué hacer Ahí no creo que pueda Entrar No sé Voy lleno de todo No es esto No es esto Sigo sin poder Pillar Pero bueno Que es esto Tío Pelotilla Cállate Orbe pineal rojo Un orbe de cristal rojo Diseñado para transmitir Frecuencias A tu blanda La pineal Es una pelota Se callan las voces En tu cabeza Vale Aquí tenemos otra Cinta Balizas de ascensión Aquí están Mejor que nosotros Entiendas de campaña En la otra zona Últimamente la cosa Ha estado bastante tirante Se están forjando Algunas amistades No permitidas Como explicaba En mi última nota Para evitar Un cambio De lealtad Recomiendo vincular La energía negativa A Lauri En el ritual De esta noche Estuvo realizando Preguntas Contraproducentes Después de que Sara Ann Cruzara al otro lado Será mejor Ocuparse de ella Lo antes posible Si tienen un orden Lo cambiaron Porque esta se estaba Entrometiendo De sacrificio O lo que fuese Como estaban queriendo Hacer conmigo Supongo Ups Me he dejado Una zona Y siempre me pasa Que No puedo estarme quieto Y tengo que ir allí Igual lo único que va a servir Para ser Para gastar recursos Vida Y demás De hecho Me he dejado Más de una zona Porque esto ¿Qué haces? ¿Qué va a salir Ahí dentro? ¿Va a salir Algo de un baño? Uh, premio No veo pies No puedo Ver si hay alguien Vale Pues es para recursos A ver Esto Dejarlo aquí Como voy a volver Y me van a hacer daño Seguramente Creo que debería Tomarme algo Para la mente Para aguantar Porque hay una zona Que está con penumbra roja Que es aquí Vale Nadie le importa Lo que yo necesito Nadie me entiende No va a haber nada Vale Esto si te caes Siento como Si fuese A la deriva Soy un don nadie Buah Hay una bestia De estas hostias Aquí no va a haber nada Voy a pasar Esto si te caías Pues se liaba Parda Vale Como el jengibre Y me lo llevo Bueno Pues vamos a Allí dentro Voy a cambiarme esto A fuego Vale Quiero ojear Ahí hay una puerta Para quitar la barrera Y entrar Hay una doble allí Que no sé si se abrirá Por ahí hay camino El camino se supone Que es allá A la derecha Esto no sé Cuando se activará En cuanto hay tres Uno grandullón Y los dos Más Normalitos Esto es Sí Esta es la puerta Que he intentado abrir Antes Que no podía Podré cruzar Ahí dentro Hay Para la mente El coste De fuego Es que hay la banda Allí Me van a ver Sí o sí ¿Verdad? Igual no me conviene Dejarlos así Porque me van a perseguir Y se me van a juntar Todos No sé No hay un botón De sigilo Estaría bien En este juego Zona verde La banda Aquí hay otro Seguramente otra pelota De estas Que te habla Esta noche Habrá otra cacería Traed vuestro Odio Y preparaos Los cristales Los cristales Es que no tengo Los gasto Los voy a gastar En el medidor De De Alma Hay un 4 Ahí La energía Prísmica Anhela plantar Las semillas De la realización No del engaño Para ello Debemos explorar Lo inherente Nuestros cristales Nos revelarán Las Calla Mejor me lo llevo No sé si ya lo hemos hecho bien Pero Puto susto Puto susto Vaya pedazo de Bicharraco ¿No? Ha sido breve Pero intenso El encuentro Joder Vale Aquí hay uno De estos Inmortales Vale ¿Lo podré agarrar Con mi poder? No tengo ni idea Vale Allí No sé Exactamente Es que no sé A dónde tengo que ir Por ahí una entrada Y por aquí hay otra Hola Jess Me alegró de verte La penumbra Era horrible ¿Estás bien, Hannah? Eso creo ¿Qué notas con la penumbra? No le hago caso Intenta engañarnos No puedo volver a entrar Me hará pensar en Tyler Da igual Aún tenemos que encontrar La máscara Debería estar Tras esta puerta Pero no consigo abrirla Ya sigo yo Tú descansa Vale Pero quédate con mi prisma Te dará acceso Al otro lado De la comuna Grande Prisma Indigo Este colgante de cristal Está tallado En amatista Sirve para reducir La ansiedad Y entablar conexiones La energía negativa Que almacena Puede liberarse Para vincular Los pensamientos oscuros De los demás Bien 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 Y esto que me Ah, no puedo Aquí no puedo Mirar Los ataques Inventario lleno Vale De vida vamos bien Cerrado Ahora las zonas moradas Hay acceso a ellas Vale Y tenemos que ir A pillar eso Yo que Es que creo Que las bolas Estas se ponen Aquí ¿Verdad? O algo Tiene toda la pinta Hay unas cuantas Tengo dos Solo Y son seis Vale Aquí Tendría que entrar Ahí dentro Y luego tengo Aquella zona Pero es que Este bicho Es inmortal O sea No se puede matar Me van A joder Vaya Vale Pone el orden Me va a atacar Este bicho Y no se si me ataca Pero la mente Se me va a tomar viento Este que me van a dar Es el dos Hay algo más para mí No, ¿verdad? Vámonos Dios Vale El verde Es el dos Nosotros voy a tener Que ir a mirarlos Cagada Creo que el naranja Era el cuatro Puede ser Ese lo tengo seguro Que es el dos Voy a ir pillando Los demás Fijándome en los números Y luego ya Por descarte Los dos que tengo Creo que El naranja Es el cuatro Creo Pero no estoy seguro Vale Llevo Está casi En las últimas Esto La Q Necesitaré aquí ¿Qué hace? Altera el plano físico ¿Cómo? ¿Cómo? Vale El morado Tiene que haber un número En algún sitio Tendré que matarlo Igual si no lo mato No veo Bueno, no veo la nota Allí, por ejemplo Dentro me he dejado Antes Y hay objetos Limpia la zona del ritual Y elimina todas las manchas Que veas Necesitamos tres participantes más Para el rito De buenos días Ya conoces Las preferencias De MA Vale Este es el morado A ver si veo la marca ¿Fuera estará? La marca que numera No puedo hacer mucho Vale Vale, se limpia todo Hostia cojonudo Ahí está el número Es el tres Voy a tener que ir a eliminar Vaya Lavanda Lavanda Unos honguitos Vale Vale, a ver Y esta zona, tío Madre mía Madre mía Son cuerpos quemados La mecánica, historia Y demás De este juego Me parece muy curiosa El seis El azul es el seis ¿Lo llevo encima? No Eh ¿Alguna abierta? ¿Alguna abierta? He alentado la discordia Me he encerrado cuando debería haberme abierto O sea, me he cerrado He obstabilizado cuando debería haber ayudado He actuado con resentimiento cuando debería haberlo hecho con amabilidad Me he resentido cuando debería haber permitido Me he opuesto cuando debería haber aceptado He intentado ofrecer mi mente, mi cuerpo y mi alma a quienes son dignos Y los he alejado de quienes sí lo son Por todo esto me merezco el desprecio Merezco sufrir Por esto merezco que me expulsen a la penumbra y la oscuridad Soy indigna ¿Quién es? Sara Ann Quiero ser útil Todos estos son Mucho anteriores a nosotros O no tanto Estos vivían desde luego mejor O igual nosotros estábamos en la iniciación Y luego acabas viniendo a este sitio Aunque no estaba muy limpio la verdad Dios que mal rollo los ruiditos Vale pues el que tenemos ahora Que es el azul es el 6 Voy a ponerlo O me acordaré Yo creo que me acordaré Pues vamos a meter El amarillo Estoy enfrente Amarillo es 5 Vale esto va al rojo Mira pues podemos poner la película Valija de ascensión Mi investigación Me ha llevado a una compleja conclusión La negatividad que nos rodea No puede ser anulada La penumbra La penumbra No surgió de nuestra energía negativa Nuestra especie Fue creada Para alimentarla Es la razón por la que sobrevivimos Su presencia No se limita A esta isla Esta penumbra No es más que la punta Del iceberg cósmico La de verdad Está por doquier No hay escapatoria Pero la ciencia prísmica Me da esperanza He encontrado la forma De controlarla Esta máscara Que he construido Contiene un código espectral único Tal vez mueran mis hijos Pero es nuestra oportunidad De trascender De la penumbra Hacia la gloria A la máscara le falta Un cristalito Es lo que vimos al inicio El de la hija No sé si sería El que sale en el inicio No sé si era este tío La roja Tiene que tener el código Por aquí Vaya Bueno es lo que digo Lo podemos poner un poco A tientas Y a ver Cinco amarillo Azul seis Vale Aquí es por dentro ella Solo hay eso Vale Inventario lleno de qué De aceites Sí pero es que no tengo No tengo nada No puedo hacer mucho Mira eso me puede venir bien Pero a ver A ver qué criaturas Hay por aquí Vale 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 Malditas Malditas Ataca No te creo No me he dado cuenta Que me he quedado sin He tirado un poder Creía que era El efecto del poder Lo que estaba saliendo en pantalla Y es que me había quedado sin mente Qué bien A ver esto Desde donde me deja Puedo entrar por aquí Qué me estás contando Ay dios Guarda Hijo guarda Más a menudo A ver aquí he entrado a nada ¿No? No he podido pillar eso Esto Esto Crecite Tampoco podía pillar Eh Aquí no he entrado Vale No tengo ¿No? Para ponerme más Lavanda ¿Cómo era esto? No quiero la capacidad Quiero Exacto esto Más cantidad Pero tengo cero Ahora sí me voy a asustar Podían ser cinco Pues eso es un sitio Perfecto para pegarte Un sustito Me han dado tres Vale A ver Entro y pillo El cristalito Creo que voy a pelear Antes No voy a pasar Por ahí Porque creo que salen Esos bichos A ver Estoy F Que es el de empujón Mente Tengo Para poder hacer esto Y el poder que tengo yo Ahora mismo ¿Qué hace? Es que esto No sé Qué narices es Igual prefiero Igual prefiero El de agarrar Ralentiza los enemigos Hostia No este Que me dé tiempo A pegarme Y voy a pillar armas Que sean Esto Y esto Vale Vamos Pero no morir ¿Vale? Perfecto Bien, 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 bien Calla Vale Pues este es el 5 6 Igual voy y los pongo Porque ahora mismo No me falta este de aquí Que por donde se entra Esto era para llegar al rojo Parece que va a hacer falta una llave Esto va a haber que hacer también aquí Estilo a lo que ya hicimos En el faro Que tal gana A ver El 6 Es el azul 5 el amarillo Pero ya lo tengo O sea, ya está hecho No he... No he destruido Lo de aquí Pero tampoco es que me hiciera falta A ver, este bicho no va a entrar ahí dentro ¿Dónde estaba la planta? No me acuerdo Creo que estaba ahí al fondo A la derecha Igual me matan Si hago eso En serio Aquí no voy a poder entrar De ninguna manera Coloco esto A ver, yo creo que el 4 Era el naranja Me suena El rojo sí que es verdad Que ni lo he visto O no tengo ni idea ¿Esto puede ser un megaboss? Tienes un prisma Por fin Tienes un prisma Joder Vamos a ver Dejadme Esto es que no puedo crear más Todo por la casa Hanna ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso me pertenece Es de mi familia Tyler Escúchame Te va a destruir A ti y a todos Es mía por derecho Y lo sabes Lo hemos conseguido Esto no es lo que queríamos No Es mejor Será su padre o algo Creía que me necesitabas Porque Hanna se escucha por la izquierda Claro Ahora confía en mí Vamos Dámela Devuélvele 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 Ahora Ya estoy Completo Que bien Deberíamos ir tras él Tiene la máscara Voy a ir a pelear allí A ver un segundo ¿Puedo echar un vistazo aquí a algo? Inventario lleno ¿Qué es esto? ¿Aceite o...? A ver Esto no tengo Quiero ver esto Esto si pudiera hacerme Sería la hostia Esto si voy a poder hacerme Esto es que le va a dar igual A este tío del fuego Aunque es humano Se supone Bueno, humano Muy humano no, la verdad Me he quedado sin uno de los poderes Esto es un enjambre Igual va bien Este lo que he visto Es que me saca De la penumbra Pero a la que atacas Te vuelve a meter O sea, no sé hasta qué punto Esto Los clavaba Puedo llevar este Yo qué sé Esto de los lados Puedo curarme Ah, no puedo entrar A ver qué jueguecito Hay que hacer con los cristales He vuelto a vosotros El prisma renace otra vez La luz de los reflectores Así es como los controla Si los giramos Le atacarán Eso espero Por probar Veo que tenemos Visita Esas dos Matadlas Que bien, eh Hanna desde el banquillo Anima Estás jugando Hey ¿Cómo puedo agarrar esto? ¿Qué haces? ¿Dónde hay que jugar esto? Te desgarraré La mente Vale Es que no explican Un pimiento Hay que mantener O pulsar muchas veces No se puede girar Habrá que tirarlo al suelo O algo así Vale Pues si los puedo Ralentizar Igual me viene mejor Ese poder No, los he hecho Hacia atrás Con este Hola No me ha servido de nada Es mantener Devuélveme mis prismas Devuélveme mis prismas Hey Hostia Vale Lleno Lleno A ver 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 Tu dolor Complejará Milenado O sea Posible Estás jugando Sucio Tu miedo Vamos Vamos Tu delirio Resulta agotador Vale 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 Un poco más que la banda Nos vamos largando ¿Eso era posible? De milagrito No te la pongas Esta estaba al tanto de todo Deberíamos irnos Tenemos todo lo que queríamos Vale ¿A dónde vamos? Vale Cuidado que esto no ha acabado Tenemos que volver al círculo Para preparar el ritual Vale ¿Podemos ir más despacio? La pelea me ha dejado chatrizas Lo siento Es que quiero largarme ya de aquí Salvaremos a Kim Puede que incluso a los demás también ¿A los demás? Estamos vivas las tres, Hannah Vamos a centrarnos en Kim Y a salir de aquí Estará bien Casi hemos terminado Los demás murieron directamente Soni Y Maya No lo contaron Maya Le va a tocar correr Bueno, esto es en la zona del principio, ¿no? Joder. ¡Hey! ¿Qué es esto? Retiro espiritual prísmico. ¿El de quién? El de Hana. Mmm, vamos a ver. ¿Estás preparado para el retiro? ¿Qué esperas...? Más que nunca, dice. ¿Qué esperas conseguir al participar en el retiro espiritual? Conectar por completo con la belleza de la ciencia prísmica. Gracias a la experta orientación del gurú Tyler. Describe cómo se encuentra tu mente. ¿Qué te impide sentirte satisfecho? Siento que estoy muy cerca, al borde. Tan solo necesito a alguien en quien confiar para que me ayude a cruzar el último umbral. Solo cuando confíe y ame sin limitaciones podré liberar mi esencia espiritual y abrirme al cosmos. Creo que ocurrirá pronto. Es carita sonriente. ¿Es lo que más te asusta? Como ya sabes, me cuesta confiar y me da miedo el rechazo. Muchos seres queridos en los que confiaba me han dado la espalda y eso me pone nerviosa. A veces reacciono exageradamente ante cosas que no son tan importantes. Pero gracias a todo lo que he aprendido ya soy más fuerte. ¿Estás tomando alguna medicación? Durante los últimos seis meses he estado dejando el alcohol y el tabaco. No diría que es un problema médico, pero sí algo de lo que estoy tomando conciencia. Tampoco parece muy... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Ahí hay una caja. Va a estar cerrado, ¿verdad? ¿Qué narices? ¿Otra pieza? Va a haber una de las piezas allá abajo, ¿verdad? Bueno, no lo sé, pero lo vamos a averiguar. ¡Corre! ¡Joder! Mira, bueno, pues al menos he hecho bien en entrar por aquí. A ver, ¿qué necesitaría? Necesito mente. Necesito que no me entre en pánico. La señorita Jess. A ver. Estos puedo crear. Es que voy a... Lo que necesito... Es arte misa. Y no hay. Bueno, tengo la pieza. Que no sé si ya la puedo combinar. Parte de ella ya la tengo. A ver. ¿Puedo ralentizarle el tiempo a este bicho? Ah, ya tengo el cristal que me faltaba. Oye, si me hago invisible... Uh. Si me hago invisible, no me puede hacer nada. Vale. No está roto esto tampoco, ¿sabes? Esa de metal. Completado. Vale, voy a salir de aquí. Bien. Vale, ahí hay. Nada más. Ahí hay un cofre que me lo he dejado. ¿Habrá algo realmente allí? ¿Veo la banda? Parece que hay alguna cosa, pero hostia, no sé yo si merece la pena. Aquí está este bicharraco. Desconocemos lo que provocó que los huevos de los gusanos de la penumbra eclosionasen y consumiesen el cuerpo y la energía vital del sapo hasta dejar únicamente un cadáver marchito animado al que he decidido llamar depravador. Los gusanos cumplen la función de los músculos y tendones y arrastran a su recipiente hasta la ubicación más adecuada para infectar a más huéspedes y producir más prismas. Pondrá que es inmortal también, ¿verdad? Infligen más daño las armas místicas. Para evitar sus rayos cósmicos tendrás que esquivar hacia diferentes direcciones. Si no te ve, se acabará olvidando de ti. Pues mira que esto no lo sabía. Pero a ver, supongo que con cualquier enemigo el desaparecer es la hostia. Entonces este poder que acabo de ponerme es la leche. Una banda, perfecto. Buenas temis. Iniciados mayores. Irene. Gran potencial. Flexible. Jimmy. El marido de Loreta. Alimentar sospechas. Enfrentar con Edward. Mirad cómo leían a todos estos. Loreta, la mujer de Jimmy. Aislarla. Juntar con Pam o quizá con Gary. Charlene está acabada, pero es inofensiva. Dickie. Hace demasiadas preguntas. Asignar labores en la mina. Charles. Temperamental. Violento. Seguridad. Acelerar formación. Jenny fácil. Tres sesiones privadas. Pam. Irritante. Devota. Labores de cocina inmorales. Gary. Encantado con talento para la música. Intensificar labores. Hay alguien que me suene de aquí. Janet. Persistente. Lista. Fuerte. Cuatro semanas de iniciación. Si no cede. Descartarla. Edward. Ambicioso. Freddy. Queda poco. Descartar. Ernest. Útil. Pero con contactos seguir nutriéndolo. ¿Qué es esto? Semilla. Es que puedes bajar porque te has quedado sin. No me convenga. Me hace sentir bien. Vale. Un poco más de mente. Pues bien, aquí vamos, Temis. Pues rondando el final ya. No quiero sentirme sola todo el rato. Por aquí también puedo. No. Puedes ver la zona, pero nada más. Jess tiene a Kim. ¿A quién tengo yo? Puedo hacer que todo sea como antes. Recuperaré a todo el mundo. Vale, por abajo Parece muy normal, ¿verdad? Encantador, inteligente, auténtico ¿Para qué habré venido? ¿Por qué le habré creído? Me lo quitó todo, el dinero, a mi mujer, mi vida Pensé que había perdido la cabeza Tras dos servicios No sabía todo lo que me quedaba por perder Se acabó Todas estas cosas suyas y las criaturas son reales Pero lo provocó todo, se acabó A la mierda este sitio Me acabo de tirar sal Ah, hostia No me había dado cuenta en ningún momento De que la sal no la gastas al momento Vas como gastando el saquito Puedes tirar varias veces Supongo que gastas un saquito entero A ver si pones la trampa en el suelo Que era manteniendo, creo Que no lo he usado, eso para nada Hay ojos en las paredes Salvo todo el mundo, todos me querrán No tendré que estar sola ¿Podré meterme por aquí? Puede que Jess quiera ser amiga mía Puede que no me abandone como los demás A ver, estamos Habría que ir al rojo Es que voy al geodome O sea, voy hacia allá Que es el azul Me voy a cruzar con Es que voy a tener que hacer El mismo recorrido que ya hice Voy a probar a usar el teletransporte Son los símbolos Lo que me indican Hacia donde voy Según eso, el azul Vamos a ver Demogorgon aquí a tope Azul ¡Wooow! Soy el demogorgon del Dead by Daylight ¿Dónde estoy? A ver si ha sido útil hacer esto o no Sí, estamos en la zona del inicio Perfecto Vale Usa Me he quedado sin cristal Y me tomo una seta ¿Sana? Está aquí Uy, yo soy como una mosca Me choco Solo hay una entrada Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ya estoy, Hanna Vale Sí Yo también lo estoy Kim Gracias al cielo ¿Qué tal estás? Con una buena migraña ¿Qué ha pasado? Siento interrumpir Kim Me alegra que estés bien Pero no nos queda tiempo Jess, dame tu prisma Es una locura Ya te lo explicaré Tuve pesadillas terribles Estaba Angie Y también tú Y también tú ¿Servirá para destruir la penumbra? Maya Sonny Tyler ¿Cómo? Los traeré de vuelta Desde el otro lado Sé cómo hacerlo Hanna No En toda mi vida Nadie se ha preocupado por mí Hecho, sí En vez de intentar pararlo Estaremos todos juntos ¿Qué? Hanna Es la penumbra No puedes traerlos de vuelta No lo hagas Hanna Pasa Es imposible Lo siento Pero pronto lo entenderéis Kim Puedes andar Hay que pararla Vamos Estoy muy mareada Beto Yo estaré bien Hanna Me cago en todo Ven aquí No No los abandonaré No puedes traerlos de vuelta Hanna No son de verdad Somi Quiere abandonarlos Deténlos Corre Vale 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 Hostia Vaya rango Hanna Hanna Que era la única Que parecía Que era buena gente Digo Digo Me he apartado Lo suficiente Hanna Por favor Deténlo No No los abandonaré No puedes traerlos de vuelta Hanna No son de verdad Vale 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 Estarás atrapada a ti por siempre. ¡Combra! ¡Ven a mí, Jess! ¡Que eres muy lista! ¡Eso no te salverá! Vale, vale, vale. ¡Mierda! ¿A dónde ha ido? ¡Sony! ¡Hana! ¡Hana! ¿Dónde estás? ¡Jess! ¡Déjame hacer esto! ¡No! ¡Espera! ¡Mujones! Ahora va a salir Maya, ¿verdad? ¡Maya! ¡Jess quiere abrazar a tus preciosos hijos! ¡Zombada! ¡Pequeños domingos! ¡También podés ir a jugar con Jess! ¡Es difícil ser una buena madre! ¡Pero estoy haciendo lo que puedo! ¡Vamos! ¡Pequeños domingos! ¡También podés ir a jugar con Jess! ¡Te dije que esto iba más allá de una búsqueda espiritual! ¡Jess! ¡Te portaste a mí! ¡Maya! ¡Dale, dale, dale! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Detendo! ¡Duele mucho! ¡Dale! 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 ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Dale! ¡Dale! ¡Jess! ¡Ayúdame, Jess! ¡Por favor! ¡No me dejes solo con ella! ¡No! 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 No te creo. ¡No podrías cuidar de mí en lugar! Creo que no puedo hacer nada contra estos. Estoy intentando empujarle. A ver si se desconectan o alguna cosa. Pero igual solo tengo que dar la vuelta y correr. ¡Jess! ¡Ayúdame, Jess! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No puedes, no! ¡No puedes! ¡No puedes, no! ¡No puedes, no! ¡No puedes, no! ¡El acantilado! Mira donde estamos en el del inicio del... Lo que vimos al principio. ¡Qué locura! ¡Kana! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué cojones? Pero tengo poderes y no tengo los cristales. ¿Qué tengo que hacer? Porque no tengo ni idea. No veo nada. Ni me dan señales para saber qué tengo que hacer. Esquivar y ya. Estaba buscando cosas con las que interactuar, pero... Oye, me he quedado pillado. ¿Que no me puedo mover? ¿Que no me puedo mover? Pues nada, felicidades. El pincho sí puede pasar, ¿eh? Yo no, pero el pincho sí. Vale. Vale. ¡No! Dime que empiezo desde la segunda fase. Me ha empujado con el grito y me ha empalado. ¿Cómo serás? ¡Eres débil! ¡Te voy a perseguir como me siento yo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me las como todas. Tanqueo. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, niños! ¡Necesito mente! ¡Necesito mente! ¿Dónde mente, tío? ¿Dónde mente, tío? ¡No hay nada de lavanda para ningún sitio! ¡No hay nada de lavanda para ningún sitio! ¡Muy mal, eh! Tuiko esto es la única planta que me hace falta. ¡No hay ni una! ¡No hay ni una! ¡No puedo hacer nada. No se puede meditar. Vale Cuidado Vale, pillo poder aquí Joder ¿Qué? Vale, vamos ¡Vamos! Vale, vale, vale Vale, cuidado Ahora tú sabrás lo que se siente No Tío, me las como todas Cuidado Tío, me las como todas Cuidado Madre mía Liberación, eh Yes Madre mía, no veas la banda Porque el círculo ese del centro Te recupera la mente Un poquito culpa tuya es La verdad Traerme aquí ¿Eh? ¿Ah, sí? Son solo unas horas De trayecto Vuestro retiro ha funcionado Porque el tiempo va a estar tranquilo No tienen idea ¿Qué es lo que vamos a contar De lo que ha pasado? Ahora mismo yo me conformo Con alejarme de aquí Todo lo que pueda Vaya sitio La máscara se habrá destruido ¿Te acuerdas de lo que te dije de Angie? Este es el lugar donde la vi ¿De qué estás hablando? ¿Pero qué coño? Agarra No, 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 no 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 vaya a ese directo ¿Pero qué final es este? O sea Que escapemos Vale Pero De la isla no sale nadie ¿No? Madre mía A ver El juego mola Mola un cacho Tengo que pedir perdón O sea Mil perdones Por el rendimiento Que tiene mi PC Pero es que no da pa' más Ya lo he dicho Como tres o cuatro veces Pues que es notorio O sea Se ve a la lengua Los tirones y demás Así que estoy grabando Para luego poderlo subir a YouTube A buena calidad Y aparte haciendo el stream Y este PC Tiene ya un buen montón de años Entonces Pues es lo que hay Con los juegos actuales Pero de todas maneras Me lo he pasado bien Es Tiene Tiene su toquecito Con el tema este Místico De las realidades Bueno Ya hay juegos Que lo hacen Pero no de esta manera En plan Con el tema De la historia De la secta Y demás Está guay No es muy largo Pero bueno A mi me ha molado A ver algo pos crédito No parece Verdad Pues nada Se nos ha tragado El mar Y a tomar viento Pues nada gente Hasta aquí De Chant Y pues como siempre digo Si estáis viendo esto en YouTube Pues mil gracias Si lo habéis visto Por aquí por Twitch Si habéis seguido Alguno de los episodietes O lo que sea Pues lo mismo Gracias Un pequeño like Sabéis Un comentario Genial Deisle aquí si nos ha gustado Que se lo va a hacer Suscribiros al canal Siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo Gente Un saludito Chao 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 Chao